hola buenas yo soy ocho pedro y les traigo un vídeo de cómo duplicar materiales de nivel ya un poco más avanzado esto se encuentra en la isla de bueno en el bioma como lo tenemos aquí de donde está lleno de nieve aquí es invierno y para hacer esto es simplemente venir a esta ubicación el problema es que estaba yo en otro servidor y no puedo mostrarle en qué en qué lugar así que no puedo mostrarle en qué lugar exactamente se encuentra esto pero imagino que en cualquier bioma pueden entrar y allí las cuevas son iguales para todos así que bueno vamos a pasar con esto es simplemente lleven mucha madera es lo recomendable para que fabriquen los cofres también dinamitas y van más avanzado para destruir lo que son las rocas y dónde está esta roca con este cofre este cofre siempre cojan lo que le va dejando se alejan un poco y se va a volver a recargar una vez se recarga por ejemplo yo vengo aquí me devuelvo hacia el cofre que me fui un poco lejos pero está bien y como pueden ver el cofre se llena les recomiendo también que cojan la barra de pan si no tienen lo que es él el talismán no sé cómo se llama eso para el colgante creo que se llama el colgante de fuego que evita que el frío no nos haga daño pero si no lo tienen pues así que con pan se pueden hacer esto también la antorcha se la ponen para que le haga menos daño lo que es el frío y bueno eso es todo por hoy yo soy es pedro nos vemos en las próximas adiós y 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 ¡Suscríbete al canal!